Estamos con el Capitán de Fragata y profesor de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, señor Eduardo Raúl Balbi, que a su vez es Director de la Diplomatura Universitaria en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo, que acaba de culminar en la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Señor Capitán, nos gustaría saber cómo fue el desarrollo, qué le pareció el desarrollo de la diplomatura que usted dirigió. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, fue muy interesante. En primer lugar, este año tuvo más horas que en los años anteriores, porque hicimos la primera muestra en el 2018. Después aumentamos, fuimos de 32 horas a 60 en el 2019, ya 90 horas este año y ya quedó consolidada como diplomatura, que era lo que esperábamos desde el principio. La respuesta de quienes participaron, no voy a decir como alumnos, sino como profesionales interesados, fue realmente muy buena. Lo hemos disfrutado desde los dos lados, hemos aprendido mucho. Este es un curso de una temática muy moderna, muy, muy moderna. Tengo una larga formación y un largo conocimiento de estos temas en toda América Latina y puedo asegurar que este es el único curso que hoy existe así formado y montado de anticipación estratégica. No tanto de gestión de riesgos, pero sí de gestión de riesgos desde la anticipación estratégica, que es una versión también muy moderna del tema. La verdad, lo disfrutamos mucho. Creo que ha sido muy interesante. Hoy he escuchado ya comentarios de varios de los participantes que han empezado a aplicar las cosas directamente en sus trabajos y en sus análisis personales. Así que creo que tenemos un material muy bueno y muy interesante. La anticipación estratégica está más vigente que nunca en un mundo tan volátil y de tantos cambios, ¿no es cierto? A ver, para decirlo muy sencillo. Ahora, si queremos hacer buena prevención en todos los campos, en salud, en finanzas, y estoy hablando a nivel personal o de país. Para la vida en general. Para la vida en general. Si queremos hacer prevención y si logramos definir cuáles pueden ser los riesgos de lo que pueda pasar a futuro, la anticipación estratégica es lo que nos permite que nunca tengamos que salir a apagar incendios. O sea, es útil para la vida. Para la vida. Realmente a nivel personal es muy útil. Yo lo uso. Así que, y me va muy bien. Bueno, muchas gracias profesor. Por favor, gracias a ustedes. Estamos con el doctor Alberto Astorga, mayor veterano de Guerra de Malvinas y docente de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, que a su vez ha dirigido, es director de la Diplomatura Universitaria de Derecho aplicado a la defensa que culmina en el día de hoy. Doctor Astorga, nos gustaría saber su opinión sobre el desarrollo de la diplomatura. Bueno, el desarrollo ha sido muy interesante, ha sido un desafío, por cuanto hubo que hacerlo todo por un sistema Zoom. No fue presencial, pero felizmente el trabajo fue excelente y acá estamos acompañados por el grupo de alumnos que nos conocimos personalmente ahora, porque durante todo el curso nos veíamos por la pantalla. Pero ha sido muy interesante y creo que es algo que ha llegado para quedarse, porque además nos permitiría trabajar en el futuro a lo ancho y largo de todo el país, para todo el que tenga conexión con Internet. Y ha sido muy interesante mezclar o hacer interactuar el derecho con la defensa nacional y el derecho nacional argentino y el derecho internacional, que está muy vinculado con la defensa también. Bueno, seguramente muchos abogados. Sí, 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 sí. Gran parte de los cursantes son abogados, algunos abogados militares, otros son abogados civiles, que le interesa la temática geopolítica de la defensa nacional, pero también hay gente con otras especialidades. Hemos tenido también algún ingeniero, algún empresario, y hemos tenido un público de abogados y abogadas también. ¿Mujeres también han participado? Sí, 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 sí. Muy interesante. Realmente ha sido muy interesante desde ese punto de vista, porque la temática vinculada con la defensa está vinculada con... no tiene sexo. Esto es un tema de... además las Fuerzas Armadas han incorporado la presencia de la mujer y ha sido una suma muy importante desde el punto de vista de la conducción, de las operaciones y de toda esta tarea educativa e intelectual. Así que estamos muy contentos también por eso. Bueno, muchas gracias, profesores. A ustedes, muchísimas gracias. Que sigan bien. Hasta luego. Estamos con el ingeniero Nicolás Malinowski, uno de los cursantes de la diplomatura universitaria en anticipación estratégica y gestión de riesgo que se dicta en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y que culmina en el día de hoy. Ingeniero Malinowski, nos gustaría saber su opinión sobre el desarrollo de la diplomatura. Bueno, primero, buenas tardes. Y agradecer, digamos, la posibilidad de expresar la opinión. La diplomatura ha sido muy interesante ya que, bueno, como su nombre lo indica, permite hacer perspectiva y preparar escenarios y anticiparse un poco a lo que se viene y eso se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, ya sea desde la gestión pública, la gestión militar, anticipar... O sea, ¿se puede aplicar a la vida profesional y a la vida personal a su vez? Sí, totalmente. Si uno quisiera, lo puede aplicar, digamos, y eso creo que es lo interesante. O sea, brinda herramientas que son de uso cotidiano para cualquier enfrentamiento que uno tenga que dar con cualquier situación. Eso yo creo que es lo más interesante en términos de utilidad práctica de la diplomatura, a su vez de los conocimientos teóricos que brinda. Y lo más interesante fue la interdisciplinidad del curso por... ...de muchas preparaciones. Exactamente, por ser una carrera dentro de la Escuela Superior de Guerra, había personal militar haciendo la diplomatura, pero a su vez había civiles de distintas ramas. Entonces, distintas ramas de grado o posgrado, digamos, de carrera. ¿Se enriquecieron con la opinión diferente de las diferentes disciplinas? Sí, además se hicieron grupos de trabajo interdisciplinarios. Entonces, eso permitió que, bueno, los trabajos prácticos que se hacían en base a anticipar los escenarios o con anticipación estratégica, sea mucho más rico por el tipo de... De diferentes ópticas. Exactamente. Eso permitía que, justamente, el conocimiento sea mucho más discutido y permitir avanzar sobre las miradas que uno no tiene por la profesión o de base que tiene, pero, digamos, al intercambiar con otras personas, eso fue muy enriquecedor, digamos. Bueno, o sea que lo encuentra útil para diferentes aspectos de su vida. Sí, 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 la recomiendo. Me parece que la modalidad virtual que se tomó, porque eso también hay que remarcarlo, era una diplomatura presencial que se tuvo que dar en modalidad virtual por una cuestión que todos conocemos. ¿A través de Zoom? A través del famoso Zoom. Y creo que fue provechoso y me parece que es una herramienta más que, a su vez, puede permitir federalizar esa diplomatura que no sea solo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, porque nunca está la posibilidad de hacerla si no vivís en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo en mi caso particular soy de Córdoba, así que conozco un poco de eso. Y me parece que eso está bueno para poder brindarla y que se haga en todo el país, ¿no? O sea, puede quedarse en modalidad virtual y también modalidad de presencia. ¿Más federal? Es más federal, exactamente. Bueno, muchas gracias, Ingeniero Malinoski. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos con el doctor Alejandro Kosaksicín, uno de los cursantes de la Diplomatura Universitaria de Derecho Aplicado a la Defensa que se cursa en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y que hoy culmina la cursada. Doctor Kosaksicín, nos gustaría conocer su opinión sobre el desarrollo de la diplomatura. Me pareció realmente muy interesante. Realmente los conocimientos que se dan a esta diplomatura son conocimientos que no se adquieren en otro tipo de centros universitarios. Realmente muy bien dados por parte de los profesores, con muchas ganas. Con el desafío en esta instancia de la cuarentena, ¿no? Que también nos, digamos, nos llevó a tener que utilizar herramientas... Tuvo que pasar de un modo presencial a través de Zoom. Zoom, que bueno, todos aprendimos a utilizar las herramientas, nuevas herramientas, y creo que se logró con mucho éxito. Así que realmente el... ¿Se pudo adaptar bien al sistema a distancia? Sí, sí, realmente creo que todos nos hemos podido adaptar bien. No hemos tenido problemas, salvo, digamos, algunos puntuales que a veces los temas de conectividad, ¿no? Pero más allá de eso, realmente creo que el objetivo se cumplió muy bien. Así que sí, muy conforme. ¿Y satisfizo las expectativas que usted tenía sobre la diplomatura? Sí, las satisfizo, sí, sí, porque como decía antes, son conocimientos que uno no adquiere. O sea, uno en la universidad, en la U en mi caso, curso de Derecho de Navegación, pero hay otras materias, pero no directamente aplicadas o una visión aplicada a la defensa. Así que realmente complementó muy bien, digamos, lo que uno ya conocía, ¿no? En materia jurídica. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la entrevista.